Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media, ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerles un nuevo vídeo de noticias y bueno, finalmente tenemos por acá anunciado soporte para el arquetipo de los Evil Heroes, que se venía rumorando que pudiera estar llegando en esta expansión de Supreme Darkness y bueno, finalmente ya tenemos varias cartas confirmadas, los artes están muy bonitos, tenemos varias cosas que comentar a medida que estemos revisando las cartas y tal, pero nada, si es la primera vez que nos estás viendo por acá, suscríbete para que no te pierdas todo lo que vamos a estar haciendo, somos un canal superador, super consistente, que hacemos Market Watch, Unboxing, The Profile, compartimos noticias también regularmente por acá, entre otros tópicos que podrás encontrar en las playlists de este canal. Entramos entonces en contexto con las cartas Evil Heroes de Supreme Darkness. Y bueno gente, para el apartado de los monstruos tenemos a Evil Heroes Toxic Bubble, que viene a ser pues una nueva versión de lo que fue en su momento el Bubble Man, el arte recuerda mucho a Neo Bubble Man, en este caso por el casco y todo eso, creo que es una reinvención, o mejor dicho una redención de este monstruo, ya que en su momento fue bastante malo, pero bueno, tenemos que esta carta es bastante interesante, es un monstruo de nivel 4, atributo agua, demonio, monstruo de efecto, con 800 puntos en el ataque, 1200 en la defensa. Solamente podemos convocar de forma especial esta carta con el primer efecto del nombre de esta carta una vez por turno. Solamente podemos usar el segundo efecto del nombre de esta carta una vez por turno también. Tú puedes convocar esta carta de forma especial de tu mano, y si lo haces de esta forma no puedes convocar de forma especial por el resto del turno, a menos que convoques de forma especial monstruos héroes. Entonces, cláusula que no nos importa mucho teniendo en cuenta que ya esto lo hemos visto antes en otros monstruos como el Extra Hero Cross Crusader, que bueno, realmente en general el Death de los Héroes siempre se ha caracterizado por jugar motores exclusivamente del arquetipo héroe, o de todo el gremio de las cartas héroes. En este caso, los Vision Heroes, los Elemental Heroes, Evil Heroes, Destiny Heroes, etc. Tenemos que para el segundo efecto de esta carta, si esta carta es convocada de forma especial y controlamos un monstruo de fusión que fue traído especial usando lo que es Tarp Fusion, que es esta carta de hechizo que tiene bastante tiempo en el juego ya, podemos estar robando dos cartas. Por lo cual, el efecto pues recuerda mucho lo que es el Bubble Man, pero ahora es mucho más consistente, mucho más rápido, y bueno, realmente está bastante bien. Creo que es un buen monstruo para lo que es esta estrategia. Continuando con los monstruos del deck, tenemos a Evil Heat of Death Prison, que es un monstruo de nivel 4, con atributo luz, de tipo roca, monstruo de efecto, con 1700 en el ataque, 1100 en la defensa. Y bueno, tenemos que solo podemos convocarlo de forma especial con el primer efecto del nombre de esta carta una vez por turno, y solamente podemos estar usando el segundo efecto del nombre de esta carta una vez por turno también. Si tú controlas un monstruo de fusión que fue traído exclusivamente con la Tarp Fusion, tú puedes estar convocando esta carta de forma especial de tu mano. Y el segundo efecto es que podemos estar enviando un monstruo héroe que tengamos en nuestro deck al cementerio, y si convocamos por fusión un monstruo héroe este turno, esta carta boca arriba puede ser utilizada como un sustituto de uno de los materiales con nombre específico que se menciona pues en los materiales que pide dicha carta. Los otros materiales obviamente deben ser correctos, y bueno, este efecto recuerda un poco también a lo que era el efecto del Prisma, que esta carta viene siendo una nueva versión de lo que fue en su momento el Elemental Hero Prisma. Carta bastante recurrente no solo en la estrategia de los héroes, sino en otras estrategias de fusión también. Continuando con los monstruos del main deck, tenemos a Evil Hero Hellrider, que en este caso es un monstruo de nivel 6, con atributo viento, de tipo demonio, monstruo de efecto, con 2100 puntos en el ataque, 800 puntos en la defensa, y tenemos que solo podemos usar el primer y el segundo efecto con el nombre de esta carta una vez cada turno. Si esta carta es convocada de forma normal o especial, podemos estar añadiendo lo que es una copia de Dark Fusion que tengamos en nuestro deck o cementerio a nuestra mano. Por lo cual esta es la carta que nos va a estar dando acceso a la Dark Fusion, que es la carta en la que va a girar en torno completamente a este deck, como en este caso el arquetipo nuevo, los monstruos de fusión, los monstruos del main deck, etc., para poder estar accediendo a esos boss monsters que nos ofrece el extra deck. Y bueno, tenemos que ya no solamente la podemos estar buscando, sino que la podemos estar reciclando en caso de que ya hayamos gastado una o más copias de esta carta y las tengamos en el cementerio. Tenemos que para el segundo efecto podemos estar desterrando esta carta junto con otros cuatro monstruos del cementerio, y podemos estar seteando una super polimerización directamente de nuestro deck, y también hasta el final del turno del oponente no podemos convocar de forma especial, excepto monstruos héroes. Pero si convocamos por fusión monstruos de fusión que requieran convocarse de forma especial única y exclusivamente con Dark Fusion, lo podemos hacer. Bueno, creo que es una carta bastante buena, me choca un poco que sea de nivel 6, toca ver cómo podemos convocar esta carta de forma consistente al campo, pero tenemos que decir que los efectos están bastante bien, y es interesante ver cómo tenemos otro arquetipo que puede acceder de forma consistente, o de forma, digamos, directa a lo que puede ser una super polimerización, que realmente es una interrupción bastante buena, y es una carta bastante fuerte aún en el formato actual, y tenemos un montón de targets para estar jugando en lo que es el extra deck, aunque esto puede estar conflictuando un poco con el propio soporte y las propias cláusulas que tienen estos monstruos, entonces tenemos que ver cómo se desenvuelven las cosas con respecto a eso. Pero bueno, eso es todo lo que respecta a los monstruos del main deck, pasamos entonces con los monstruos del extra deck. Para el apartado del extra deck, iniciamos con Evil Hero Neos Lord, que es un monstruo de nivel 10, atributo oscuridad, monstruo demonio fusión, defecto, y tenemos que tiene 2.500 puntos en el ataque, 2.500 en la defensa. Los materiales que pide esta carta son expresamente un héroe elemental Neos o una fusión que lo mencione, y después ocuparíamos también un monstruo defecto que esté en el campo. Tenemos que en el arte de esta carta, pues tenemos lo que es el Neos con la armadura del Rey Supremo, eso está bastante chévere, me gusta mucho, es una buena referencia al anime de Lluvios EX y bueno. Esta carta la tenemos que convocar expresamente de forma especial usando la Dark Fusion, y solamente podemos usar el primer efecto del nombre de esta carta una vez por turno. Si esta carta es convocada de forma especial, o si uno o más monstruos son enviados al cementerio del oponente mientras esta carta está en el campo, podemos estar seleccionando un monstruo que el oponente controle y podemos tomar control de él. Y luego tenemos que el segundo efecto es que esta carta no puede ser destruida por batalla o por cartas de efecto. Y bueno, realmente creo que es una carta bastante buena, sobre todo de cara a lo que es el Coin Secund, tiene buenas interacciones. Continuamos con Evil Hero, Inferno Wing, que es un monstruo de nivel 6, de atributo fuego, tipo demonio, monstruo de efecto, con 2.100 en el ataque, 1.200 en la defensa. Y bueno, el arte recuerda mucho a lo que es Bustinatrix, y de hecho uno de los materiales que nos va a estar pidiendo esta carta es expresamente el héroe elemental Bustinatrix, o el Evian, que también lo podemos ver reflejado un poco en lo que es el diseño de este monstruo. Y bueno, tenemos que los materiales, entrando un poco más en contexto, serían expresamente Elemental Hero Evian, o Elemental Hero Evian, Bustinatrix, y después ocuparíamos otro monstruo héroe. Lo podemos convocar de forma especial usando, obviamente, la Dark Fusion, que es el eje central de todo este nuevo soporte. Luego tenemos que el primer y el segundo efecto con el nombre de esta carta solamente los podemos usar una vez por turno. Si esta carta es convocada de forma especial, podemos estar agregando una Dark Fusion o una carta que la mencione de nuestro Dego Cementerio a nuestra mano, excepto un monstruo fusión. Por lo tanto, tendríamos acceso a una gama de cartas que mencionen directamente lo que es Dark Fusion, que bueno, es el propósito fundamental o la dinámica fundamental que tienen estas nuevas cartas de Evil Hero. Y luego tenemos que para el segundo efecto, si tu monstruo héroe destruye a un monstruo del oponente en batalla, podemos infligir 2100 puntos de daño al oponente, lo cual está bastante bien cuando hablamos un poco de la regla de tiempo. El último monstruo que tenemos en la cubierta del Extradex sería Evil Hero Tarnai, que es un monstruo de nivel 8 con atributo tierra, tipo demonio, monstruo fusión de efecto, con 1600 puntos en el ataque, cero en la defensa, y tenemos que los materiales que pide esta carta son un monstruo demonio y un monstruo guerrero. El caso es que solamente podemos estar convocando esta carta de forma especial usando Dark Fusion, entonces ya podemos descartar completamente, digamos, una posible super polimerización, o de plano que podamos estar usando esta carta como super politarget. Pero nada, tenemos que para el primer efecto de esta carta, los monstruos del oponente van a perder ataque equivalente al ataque original de los materiales de fusión que se usaron para la invocación de esta carta. Para el segundo efecto, tenemos que esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla, lo cual se me hace un poco irrelevante, teniendo en cuenta que es un monstruo que tiene el ataque considerablemente bajo. Pero bueno, ahí está, y luego tenemos que para el tercer efecto, si esta carta convocada de forma especial, que tú la controlas desde el campo por una carta del oponente, tú puedes estar seleccionando un monstruo, demonio o guerrero que tengas en tu cementerio, y lo puedes convocar de forma especial en defensa. De cierta forma nos da cierto recovery, creo que es una carta que puede funcionar bastante bien de cara a estar bajándole los ataques a los monstruos que el oponente controla, puede atacar dos veces, está bastante bien. Mi única queja con esta carta sería de que la tenemos que convocar expresamente con Dark Fusion, entonces ya eso anula directamente el hecho de que la podamos estar utilizando como un Super Poly Target, o una carta que podamos tener en el extra deck para estar tirándole Super Poly al oponente en el caso de que lleguemos a tener en algún momento un deck que pueda jugar consistentemente monstruos, guerreros y demonios, como puede ser, por ejemplo, el caso de este mismo deck de los Evil Heroes. Entonces ahí está. Continuando con las cartas de hechizo y trampa que tenemos en el arquetipo, iniciamos con Dark Contact, que es una carta de hechizo normal, que dice así, activa uno de estos efectos, pero tú solamente puedes usar cada uno de los efectos en el nombre de esta carta, o una vez por turno. Convoca por fusión un monstruo de fusión que deba ser expresamente convocado de forma especial con Dark Fusion de tu extra deck, barajando los materiales que tengas tanto en tu campo, cementerio, o en la zona de las cartas desterradas dentro del deck. Esto es tratado siempre como una invocación por fusión con Dark Fusion. Es como si estuviera fusionando con Dark Fusion expresamente, valgame la redundancia. Luego, para el segundo efecto, tenemos que podemos estar agregando un Supreme King's Castle o una Dark Fusion que tengamos en nuestro deck directamente a nuestra mano. Bueno, excelente carta de velocidad, nos permite estar fusionando, nos da acceso a más recursos del deck. Creo que va a ser de las cartas que vas a querer ver en tu mano inicial. Continuamos con Evil Assault, que es una carta de hechizo normal. Y bueno, tenemos que solo podemos usar el primer y el segundo efecto en el nombre de esta carta una vez cada turno. Puedes descartar una carta y después no puedes convocar de forma especial de tu extra deck por el resto del turno, después de que esta carta resuelva, excepto para convocar monstruos héroes. También puedes tomar un monstruo de nivel 4 o menor Evil Hero que tengas en tu deck, y lo puedes agregar a tu mano o lo puedes estar convocando de forma especial. Luego tenemos que parecer un defecto si esta carta está en tu cementerio, excepto en el turno en el que fue enviada ahí, tú la puedes desterrar para añadir una copia de Dark Fusion que tengas en tu cementerio a tu mano. Realmente tenemos muchas cartas de velocidad para estar accediendo a lo que es la Dark Fusion, tanto para reciclarla como para buscarla. Y bueno, tenemos que esta carta es más o menos como el E-Teleport que tenemos en el deck, nos permite traer de forma especial monstruos de Evil Hero con nivel 4 o inferior que tengamos en el deck, nos permite reciclar la Dark Fusion, entonces ahí está. Por último tenemos la carta de trampa Dark Supremacy, que creo que es de lo mejorcito que tenemos en lo que respecta a todo el soporte. Y bueno, tenemos que es una trampa normal, solamente podemos estar usando el primer y el segundo efecto con el nombre de esta carta una vez cada turno. Y bueno, lo que hace esta carta es que podemos estar seleccionando cartas que el oponente controle, equivalente al número de hechizos Dark Fusions que tengamos en el cementerio o cartas hechizos que lo mencionen. Y podemos estar negando esos efectos hasta el final del turno. Esta carta va a funcionar más o menos como el negador que tenemos en la estrategia, al menos en lo que respecta al nuevo soporte. Y bueno, realmente no está para nada mal. Luego tenemos que el segundo efecto es que si esta carta está en el cementerio, excepto en el turno en el que fue enviada ahí, la podemos estar desterrando, seleccionar hasta 5 monstruos héroes que tengamos en nuestro cementerio o en la zona de cartas desterradas y lo podemos estar devolviendo al deck. Por lo cual esta carta va a ser más o menos el recovery del deck y va a funcionar también como un negador. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos con lo que respecta a las cartas de los Evil Heroes que estaremos recibiendo en la expansión de Supreme Darnies. Realmente pinta bastante bien, siempre es bueno ver el soporte héroe al menos una vez al año, que es uno de los arquetipos que más fandom tiene en la comunidad de Yu-Gi-Oh. Se sigue extrañando lo que es un negador, sobre todo en las cartas del extra deck. Tenemos la carta tampa que puede funcionar bastante bien, pero realmente se extraña lo que es el negador en la zona de las cartas del extra deck, que es una carencia que siempre hemos tenido a lo largo del tiempo con este arquetipo de los héroes. Otra cosa que me choca bastante es que hay cláusulas que están sujetas únicas exclusivamente a lo que es Dark Fusion y a que podamos convocar simplemente los monstruos del extra deck con la propia carta de soporte que tenemos acá o con la Dark Fusion. Entonces creo que se pierde un poco la versatilidad en ese aspecto. Toca ver qué variantes del héroe se van a jugar con todas estas cartas nuevas que tenemos acá, pero bueno, déjame saber tú qué opinas en los comentarios y si quieres agregar algo más, etc. Y te estaré leyendo con mucho gusto y estaremos debatiendo al respecto. Eso es todo por el momento. Gente, si es la primera vez que nos están viendo por acá, que sepan que somos un canal súper dedicado a lo que es el del listing, los unboxing, consejos de optimización para tu deck, blogs, coleccionismo, market watch y otros tópicos que podrás encontrar en esta plataforma. Nos estaremos viendo en la próxima entrega. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.